¡Suscríbete! Sin embargo, yo no tengo una desktop bastante buena, por eso no puedo hacer nada con esto O sea, puedo jugarla, puedo jugar con ella, pero no puedo hacer directo, ni nada, me gustaría de verdad Ya que es un juego bastante divertido, si lo juegas como se debe Porque vamos a buscar un enemigo, que lo único que he hecho es morir dos veces, una vez digo Ya, no puedo estar disparando de lejos porque voy a fallar Y como tengo una A acá, pues voy a dar mi ubicación, eso no es bueno Ok, vamos a seguir mirando, por aquí, nadie, por acá, creo que arriba hay gente, pero no estoy seguro Ah, me quedé en caja Pero, continuamos Ah, ¿sabe qué? Están en el otro lado Ok, son... Graffiti Vamos a seguir buscando a la... Uh, ahí hay uno Vente, 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 vente Que le voy a matar Me van a matar, me van a matar Se me quedó el mouse encajado Se me quedó el mouse encajado, por eso es que yo no uso ese Ese Vamos a cambiar la pistola porque... No una... ¿A qué le di? Yo no uso esta pistola usualmente Ni esta, ni esta, o sea... ¿Qué pistola yo uso? Uh, ahí está Ok, pues... Me parece que esta la que yo uso y luego esta es esta Pero vamos a hacer esta, de verdad No le tengo ninguna... No, no le tengo Ok Esta pistola es buena, o sea... Si la sabes usarla es buena Se me olvidó... Le quiero poner el... Silenciador Para poder... Para poder dispararle que no se escuche Este juego tiene un... Un... Sonido... Brutal, eh No lo mate Lo dejé con... 100 de vida 100 de vida 100 de vida le dejé Attachments Óptica Vamos a poner una óptica bastante cómoda Voy a dejarle esta barrel Flash Hider Muscle Suppresor Compresor Yo antes usaba mucho este Ok Ya ya por 3 minutos y todavía no me... No he matado a nadie Soy bien... Porquería Ok Vamos a seguir buscando enemigos Hacho Yo me acuerdo una vez que me lleve casi... 30 kills Y dos muertes Me imagino que... Estaba lleno de noobs Y yo era el mejor Pero yo supongo Mira eso Nadie puede hacer eso Nadie puede hacer eso ¿Por qué soy tan porquería? Ok Ok Hay gente Están... Engrupidos Muy bien Ahí está... Otro muerto más Ya comenzamos... Vamos a subir aquí Para el teclado Sus, 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 sus Pues bruto Ok Aaaaaah Nope Bueno Va a ser amigo Me dispararon de espalda Y si no me equivoco fue un enemigo Lo mate de distancia Me van a matar con la Remington 500 Desgracia Jugando a Roblox Y no Playstation Que amas Y a este que le coberta Le explotó la cabeza Y este juego no puede Eso es demasiado violento ya Oh Y Me maté de un tiro No 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 Me metió Aaaaaah Créeme que le Podía matar si Hubiese fallado el primero Ok ok Bueno lo mataron Asistencia Cuenta como que Wow 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 Desgracia Desgracia Casi Cuanto Osea Lo mataron Este equipo Una porquería la verdad Incluyendo a mami Vieron gente Uh wow 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 Allá arriba hay gente ahí Y Falló el primer tiro Es que la mirilla No se la puso No se la puso Ahora se la pongo No son excusas Uh Óptica Z ¿El Z era? ¿Cuál era la buena? Esta Abrele esta que es esa llave Una mirilla Creo que era la fea Esta esta fea también Esta mas fea todavía Creo que la que yo La que yo no le quería poner Que tenía un cosito blanco Esa es la buena La que si le debía Que se le ve fea A esta pistola Campero A ver Aquí Aquí Esta Esta La setapoint Ah no Tampoco Esta feo Que también Como no jugamos mucho tiempo Excusas Este Toma ¿Por qué disparar con la escopeta? ¿Por qué dispara con la escopeta? Y ahí es ¡Corro! 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 ¡Brinco! 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 ¡El gacho! Me escondo A ver No veo nadie Que joyaron a uno Y ahí Me curaron a M Hola a GST Que uno sabía que aquí había una espada No sabía que aquí había una espada A ver, con el cuchillo N N, N, no G, no, G, bomba Si tú eras amigo, sí Loco No, es que arriba hay uno ¿Dónde tú estás? Uh Uh, me escondo Me escondo Me matan a mí Yo quiero esa pistola La Scar La Scar Heavy Se tiró Me rayé Había uno que me iba a matar Bien feo Eh, 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 eh Ok, va Uh, 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 uh Un segundo peso Me asustaste, bruto ¿Cuál es la Honey Butter? Bagger Yo ni idea Tengo Pero no lo voy a buscar O sea Lo maté ¿Por qué me sudan tanto las manos? O sea Tampoco Aquí hay uno Por disparar A ver ¿Aquí hay uno o no? A ver Aquí hay uno Vámonos a ver El segundo piso Ok Honey Butter ¿Cuál es la Honey Butter? Bagger Vamos a buscar ¿Cuál es la Honey Butter? Honey Butter Honey Butter Honey Butter Y Honey Butter Oh Honey Butter No Honey Butter ¿No está aquí La Honey Butter? Carbide Honey Butter Ok Esta Parecida A la Scar Esta la Scar No sé Yo quiero esta Scar H Una diferencia Entre la Scar L Y Scar H Pues el apetulo Que no hubiera Uy No No Saliendo me cosa En la pantalla O sea El video se va así Que se chave No voy a cortar Cortando video Porque me sale un pop-up Salió algo En la pantalla Me explotó la arma Bueno gente Este es mi video De esta semana Voy a intentar De estar subiendo Video más seguido Es que no Es que no tengo tiempo Y no puedo Estar jugando Tanto Por lo tanto Vamos a ver Si me va bien Editando este video Si me va bien Se viene un video Bien hecho Si no Se va un video Bastante caca ¿Sabes qué? Vamos a ver algo Youtube Espérate que no me venga A mí me va a salir Algo malo ¿Eh? A ver ¿Dónde sale lo de ahí? Tengo miedo Que me venga A salir Algo Ya tenemos Doscientos catorce Suscriptores Ojalá me dejara Suscribirme Bueno Doscientos catorce Suscriptores Y Vamos a seguir Creciendo La verdad Me está gustando Esto de Youtube Y Vayan a ver Este video Es una porquería Y pasen por Todos estos canales O sea Si van aquí Es donde dice canales Pasen por Todos los canales Que salen aquí Son de todo De varios De mis amigos Y de Este Este tiene mil Felicitaciones Y Lleva a mí Por algo de tiempo Este Es que si necesita Felicitaciones Esta que llegó A los cuatro mil Este A los veintidós mil Créanme que tenía Tiene veintidós mil O tenía Tuve una vez Bueno Hasta la Yo quiero aprender A hacer esto Hasta la próxima Tiene veintidós mil